Las luces del bar ya se apagan Y llega el momento de irse nada más Y yo no te pedí tu teléfono Decime a dónde te puedo yo encontrar Porque vos sos linda y bonita Será por eso que todos te invitan Vos sos linda y bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita Vos sos linda y bonita Será por eso que todos te invitan Vos sos linda y bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Son tus ojos lo que me están pidiendo Y tu boca conmigo quiere estar riendo Es esta música nos está envolviendo Viviendo despiertos lo que parece un sueño Ya no hay lugar para el mundo exterior Solo hay lugar para nosotros dos La ciudad se está alejando ¿Quién iba a pensar que juntos estaríamos viajando? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Las luces del bar ya se apagan Y llega el momento de irse nada más Y yo no te pedí tu teléfono Decime a dónde te puedo yo encontrar Porque vos sos linda y bonita Será por eso que todos te invitan Vos sos linda y bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita Vos sos linda y bonita Será por eso que todos te invitan Vos sos linda y bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita